Aquí van a tener los mejores tips, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que buscar para su bello rostro. Ya llegué, Maripaz, hola. Hola, Paco y Coco, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Les damos la bienvenida a Paco. Por supuesto. Paco y a Coco, muchas gracias. Hay unas grandes recomendaciones. Así es, de maquillaje peinado. Así es. A ver, ¿a qué le llamas ese maquillaje glam? ¿Qué característica tiene? Bueno, que la piel luzca espectacular, luzca luminosa, que los ojos sean llamativos, que sea glamour. O sea, es un maquillaje glamuroso. A eso nos referimos cuando hablamos de maquillaje glam. Podemos usar brillos, podemos usar iluminadores. La idea es que te veas espectacular. Estamos hablando de maquillaje para graduación. Para graduación. Que es justo esa edad en donde queremos vernos más grandes, pero seguimos siendo niñas. Entonces, ¿cuál es el secreto para darle gusto tanto a la mamá como a la hija? Porque aquí son dos. Así es. Sí, les preguntaba yo eso. Bueno, yo soy mamá de tres hombres, pero también en sus graduaciones he querido estar guapísima. Claro. No, bueno, mira, yo creo que todo radica en que puedes usar brillos y sombras muy oscuras, pero nunca brincarte al hueso. Para que no te veas así, no se vean los ojos tan llamativos o tan exagerados. En tu almendra puedes usar un tono muy oscuro, puedes usar un tono muy claro, puedes usar brillos, por ejemplo, y eso siempre le va a dar movimiento al rostro, le va a dar vida, ¿no? Porque es la almendra, justo la parte que más tenemos que trabajar, porque es la que le da movimiento al... Claro. Vamos a ver a la primera graduada. Que pase. Que pase nuestro primer modelo. Bueno, por favor, que vean nada más vestidazo, peinada. Que además también eso es otro... ¿Qué es más importante, el maquillaje o el peinado? Yo creo que son dos cosas, ¿verdad? Son ambas cosas, porque pues no luces maquillada y mal peinada. Claro, claro. Y bien peinada y mal maquillada, pues tampoco luces. Entonces... Es un súper choco. Aquí, por ejemplo, tiene glitter, el párpado móvil, tiene un juego de glitter dorado con verde y un poquito de plata para que resalte el brillo y entonces haya movimiento en el área de la almendra, ¿no? O sea, y se vea más glamoroso como los ojos. ¿A quiénes les recomiendas este tipo? Pues a la gente que le gusta arreglarse muchísimo, que le gusta el maquillaje, porque cuando no te maquillas y te pones glitter y eso, pues como que no te gusta. Pero cuando te gusta el maquillaje, pues es una buena opción y cuando tu vestido es tan llamativo, pues también tienes que buscar que tu maquillaje se equilibre. ¿Y necesitas mucho pelo para un peinado de estos? No, en el caso de los peinados actualmente hay que jugar mucho con rizos, anchoas y combinarlos con medios recogidos, cabellos sueltos. No, en ellas se le hizo una coleta y se le empezaron a hacer la tenaza, los rizos, y ya se le van acomodando. ¿Qué es tu cabello? El siguiente modelo. Y tiene poquito. ¡Ah, mira! Ve qué bonito resalta este vestido con el tono de pelo y platícanos de este maquillaje. Bueno, aquí en este maquillaje usamos tonos rosas y naranjas, o sea, como para dar así un poquito de contraste, muy suave, ¿eh? O sea, el sombreado muy suavecito. Más natural. Más natural. Más natural. Le dimos un poquito más de vida con la pestaña, como para cuando no sabes sombrear, pues te pones una pestaña y le das vida, ¿no? A tu maquillaje, entonces es mucho más suave. Hicimos, pusimos una sombra luminosa, mucho menos que un glitter, o sea, es una sombra luminosa y eso hace que el ojo se vea súper bonito y no necesitas maquillar tanto, nada más ponerte la sombrita y unas buenas pestañas. Claro. Por eso la pestaña es el secreto. Sí, claro. El maquillaje artístico es más para la graduada que para la mamá, la mamá más natural. Bueno, el maquillaje artístico es el maquillaje que lleva como líneas, como glitter, como cosas así, y esto está más hecho para la graduada. Para la graduada, ¿verdad? Y el peinado con estos calores, por favor. En el caso del peinado de ella, también ocupamos una coleta y es muy práctico realizar peinados con coletas que ayudan a darle más volumen al cabello, dar la impresión de que tienen mucho cabello. Como este, por ejemplo. ¿Este es su pelo? Dos coletas, es su pelo. Ese peinado está hecho a base de dos coletas. Se cruza, se cubre la coleta y se le da más volumen. Y se ve fresco, casual, moderno. Sí, y son tonos grises, por lo que estoy viendo. Así es. Son tonos grises con negro, pero no tan cargados. O sea, se ven los tonos, pero no tienen que ser tan cargados. Sí, se ven más natural también. Y por su edad hicimos un delineado más en blanquito, como en tono blanquito para que no se oscureciera todo el círculo del ojo. Dicen que menos es más. Yo nunca he sido, yo nunca he sido. Yo sí estoy de maquillaje. Me he peinado, pero dicen que menos es más. Claro, esa es la regla del maquillador, ¿no? Menos es más. Exacto. Y platíquenos de este maquillaje. Bueno, este es un maquillaje smoking, nada más que en azul. Casi siempre lo hacemos, lo vemos en negro o café. Este es azul, es una técnica de smoking, es un degradado de color. La parte más fuerte de este maquillaje está en la almendra, es la parte que profundiza. Y aquí sí le dimos un poquito de más profundidad a los delineados. Hicimos un bicolor negro con azul para que se viera. Y pusimos una perlita que es mucho más suave que una sombra luminosa con glitter. Es suavecita la perla. Oye, y a ver, primero maquillas y luego influyes en el peinado o viceversa, el peinado es el que influye en el maquillaje. Realmente lo hacemos, lo decimos simultáneamente. Lo que yo sí creo es que hay que ser honestos. No todos los maquillajes son para todos. Depende de cómo tienes el párpado, cómo tienes la ceja, los peinados también. Entonces, para eso están ustedes, para eso están los especialistas. Que también debemos de respetar mucho la personalidad de la persona, el si te maquillas, si no te maquillas, cuánto te maquillas, qué tonos son de tu preferencia, porque te tienes que sentir muy cómoda con el peinado y el maquillaje. Claro, exacto. En el caso de nuestra modelo de azul, no le gustan los recogidos. La propuesta es algo suelto, con ondas nada más, para darle movimiento a su cabello y se vea arreglada. ¿Cuánto tiempo necesitan platicar con una persona para decir, este es su maquillaje y su peinado? Cinco minutos. Sí, cinco minutos. Nada más vemos el vestuario. La escuchas, la vas viendo y ya ves lo que le queda. Sí, realmente es muy rápido. Pues les agradecemos muchísimo. No, muchísimas gracias por invitarme. Gracias, ahora el tiempo de graduación. Tiempo de graduación. Aprovechar. Y de bodas y de todo. Así es.